Hola, ¿te ha pasado que sales de repente por las noches con ganas de ver el cielo, pero no sabes precisamente qué buscar? Bueno, el día de hoy te voy a mostrar 10, bueno, 10 diferentes objetos que puedes ver en el cielo nocturno en los meses de julio, agosto y septiembre. Y todo esto con la ayuda de solamente unos binoculares. ¿Quieres saber más? Quédate. Lo que les voy a mostrar son en su mayoría cúmulos estelares abiertos. Eso quiere decir grupos de estrellas un poco dispersas que están en el cielo, se ven como manchitas de luz, pero ya con telescopio o binoculares se ven ya mucho mejor. Los tomé de diferentes listas. Hay muchas listas en astronomía para buscar objetos en el espacio. Más adelante hablaremos al respecto, pero vamos a enfocarnos en estas. Se van a dar cuenta que les voy a poner primero cómo encontrarlas. Se ve muy bonito el cúmulo en el cielo, pero cómo llego a él, en dónde está. Les voy a presentar cómo hacer para ver el cielo y cómo saber hacia dónde apuntar, cómo guiarse con las estrellas y demás. Lo más fácil es que bajen una app para su celular y ustedes sean capaces de poner el nombre del objeto y les digan dónde está. De otra manera, con algunas estrellas les puede servir como marcadores, pero eso es cuando tienen ya más experiencia. Ahora, lo voy a poner en un simulador, un simulador especial para astronomía que se llama Estelarium y ese tiene como diferentes maneras de ver cómo se verá con binoculares, con telescopios, porque ahora, aunque salí como que muy equipado y demás, la verdad es que no se puede ver casi nada. No sé si puedan ver, creo que sí, como se puede apreciar, está bastante nublado el cielo, hay algunos parches solamente despejados y no es bueno para astronomía. En esta parte del país, aquí en México, en estos meses de verano, llueve mucho, está muy nublado, entonces astronomía se toma unas vacaciones como hasta octubre. Pero si tú tienes la fortuna de vivir en alguna parte del mundo en donde tienes cielos despejados en verano, puedes aprovechar bastante estos tips que te voy a dar. El primer objeto es el cúmulo de cangrejo, o de la araña. Es un horno nuclear con más de 10.000 estrellas adentro. Muchas de ellas son enanas blancas, o sea, ya murieron y solo quedaron los núcleos expuestos. Es tres veces más viejo que el sistema solar. Está en la constelación de Escorpión, cerca de la estrella más brillante que se llama Antares. Antares es esa estrella, es una estrella supergigante roja, muy brillante, que ha vivido mucho tiempo, y vemos a la derecha nuestro cúmulo. La pequeña nube de Sagitario tiene más de 1.000 estrellas. Está en la constelación de Sagitario. La forma está muy rara, parece como una lámpara maravillosa. Ahí está Sagitario. Y justo por la parte de arriba, donde es como la tapita, ahí es donde la podemos encontrar. Esta nube es nueve veces más grande que la luna, si se vienen cielos superoscuros. Y son la mayor concentración de estrellas que se puede ver con binoculares. El tercer objeto se llama M25. Es un cúmulo abierto y también está en Sagitario. Lo interesante es que en cielos oscuros es uno de los pocos objetos Messier que se puede ver a simple vista. Con binoculares, incluso 10 por 50, ves un pequeño parche de luz. Algo interesante es que estas estrellas tienen más de 90 millones de años. Todavía había dinosaurios cuando nacieron. Y contiene más de 600 estrellas. El cuarto objeto en la lista es el tridente de Poseidón. El nombre está muy impresionante, pero hay que tener mucha imaginación para poder verlo. Esto está en la constelación de Ofiuco, a más de 1.000 años luz. Es uno de los cúmulos más brillantes que no fueron parte del catálogo Messier. Tienen 30 estrellas que están algo dispersas, lo cual lo hace ideal para verlo con binoculares. Si ahí le pueden ver forma, es como el tridente apuntando hacia abajo. El mango y como los tres picos hacia abajo. El objeto 5 es el cúmulo de Graf. Era el apellido de quien lo encontró. Era un científico polaco-alemán. Era director del Observatorio de Hamburgo. Cuando llegaron los nazis, lo quitaron, porque no era de raza pura. Y cuando se fueron los nazis, regresó. Entonces, está interesante porque se puede apreciar incluso a simple vista. Son varias estrellas y también es parte de la lista que les preparé. El objeto 6 en la lista se le conoce como el cúmulo del Capitán Garfio. También hay que tener muchísima imaginación para verlo. Está en la constelación de Ofiuco. Y este cúmulo fue descubierto por una mujer, por Caroline Herschel, que ella era hermana de William Herschel, un astrónomo alemán que se hizo inglés, fue súper famoso. Y algo interesante es que tiene 38 estrellas y tiene como 8 veces el tamaño de la luna. Pero hay que tener mucha imaginación. El objeto 7 es otro cúmulo abierto. Cúmulo abierto son grupos de estrellas dispersas, el 69-40. Y es parte de la constelación Bulpécula, la zorra. Está a 2.500 años luz y tiene cientos de estrellas, de las cuales muchas son gigantes rojas, que viven durante miles de millones de años. El objeto 8 es B. Draconis. Es una estrella doble o una binaria visual. Al estar dentro de la constelación del dragón, que está muy cerca de la osa menor y de Polaris, se ve prácticamente todo el año. En astronomía árabe, ellos tomaban las 5 estrellas más brillantes de la cabeza del dragón y decían que eran los 5 dromedarios. Es el nombre que le asignaron. Pero una de esas estrellas es particularmente interesante, es muy brillante y es doble. El objeto 9 es de los que más me entusiasman. Es Sagitario A asterisco y es el hoyo negro que está al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Si bien se darán cuenta que no se puede ver prácticamente nada, ni con binoculares ni con telescopio, es bueno saber en dónde está. Así como la Tierra le da vueltas al Sol, el Sol le da vueltas a ese punto en particular. Es un agujero negro supermasivo. Tiene 4 millones de masas solares. Y pues toda la galaxia da vueltas a él. Tarda 250 años en dar nuestro sistema solar una vuelta a la galaxia. Por último, tenemos a la Luna. O más bien, una parte de la Luna. Se llama el Mar de la Tranquilidad. Lo interesante es que hace más de 50 años, el 22 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna. Y en ese espacio en particular, es donde aterrizó esa partecita, ahí llegó el hombre a la Luna. Es bien interesante porque cuando ves la Luna, ves muchos cráteres, pero muchas veces no sabemos ni qué pasó ahí. La idea es que la próxima vez que la veas, sepas decirle a la gente, mira, ahí llegó Neil Armstrong. Y bueno, esto sería todo. Mi nombre es Pablo, esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía y en lo demás, ve más allá. Por cierto, si tienes algún comentario, algún tema que quieras que cubramos, algo más que quieres que desarrollemos, por favor, ponlo aquí en los comentarios y lo tomaremos en cuenta para futuros videos. Hasta luego. ¡Gracias!